Hola a todos y bienvenidos a otro video de Saltwater Gardens, yo soy Victor y en el video de esta semana les mostraré el resultado de utilizar un suplemento para el crecimiento de la alga coralina. En el último video les mostré el proyecto que estoy llevando a cabo y les dije que mi amigo me había dado permiso de utilizar productos de ensacuario y documentar los resultados. Bueno, el primer producto que he utilizado es un suplemento para el crecimiento de la alga coralina de la marca Continuum Aquatics. Leyendo la descripción de este producto menciona como recomendación antes de editar que es importante medir los niveles de fosfatos y mantenerlos lo más cercano a cero posible. También recomienda mantener niveles de calcio entre 410 a 450 ppm, la alcalinidad de 7 a 11 dKH y el magnesio entre 1250 a 1350. En base a los niveles que recomienda este producto, un acuario recién ciclado es el candidato perfecto para empezar a hacer uso de este producto e iniciar con el crecimiento de la alga coralina desde el día 1, porque como no ha habido corales anteriormente, los niveles de calcio, alcalinidad y magnesio van a ser los mismos que indica la sal con la que se preparó el agua. Esto porque no ha habido nada creciendo y que consuma estos elementos. Y en cuanto a nitratos y fosfatos, es probable que los niveles no se encuentren en cero por completo, por la fuente orgánica que se utilizó para empezar el ciclo de nitrógeno, o también llamado maduración del acuario. Pero esto no importa tanto, de acuerdo a Continuum Aquatics y sus recomendaciones, dice únicamente que se midan los niveles de fosfatos para mantenerlos lo más cercano a cero posible. Siguiendo estas recomendaciones, como cualquier persona que compre el producto y quiera acelerar el crecimiento de la alga coralina, la seguí yo también. Antes de empezar a iterar el suplemento, hice mis test y estos fueron los niveles que obtuve. Calcio 440 ppm, alcalinidad 8.5, TKH, magnesio 1420 ppm, nitrato cero y fosfato cero. Todo se encuentra dentro de los rangos que recomienda Continuum Aquatics, o sea todo listo para empezar el experimento. También quiero aclarar que la temperatura del agua se mantuvo entre 25 y 26 grados celsius, la densidad en 1.025 y la cantidad de luz que recibieron las rocas con alga coralina se encontraban dentro del rango de 50 a 70 ppm. La duración de este experimento duró 4 semanas en las cuales se siguieron las indicaciones del producto, que indica editar 3 veces por semana 15 mililitros para un volumen de 300 litros, 5 mililitros por cada 100 litros de agua. Ahora les voy a pasar rápidamente los videos de la roca con alga coralina desde el día 1 que la climaté y el resultado que obtuve 4 semanas después. Ya que terminan los videos, les platicaré un poco acerca del resultado y también me gustaría saber sus opiniones, así que las pueden dejar en los comentarios. Pero primero, ¡vamos con los videos! Creo que los que llevan bastante tiempo en este hobby era el resultado que estarían esperando. Primero, porque es un acuario recién ciclado o maduro y aún no están las condiciones ideales para mantener organismos fotosintéticos. Y segundo, por la falta de una fuente de nitrógeno, lo que lleva a tener nitratos en ceros y los corales y macroalgas, al igual que una planta de tierra, necesitan de ese nitrógeno para poder crecer y mantener una coloración viva. Pero los que apenas están iniciando este hobby desconocen de esta información y es algo completamente normal, porque todavía les falta un largo camino de aprendizaje y diversión. Sin embargo, se me hace de muy mal gusto que compañías así omitan esta información en sus productos y se aprovechen de los que están iniciando para que compren y compren el producto sin tener éxito. Porque no les dicen que el alga coralina requiere de una fuente de nitrógeno, o sea, nitratos, para que pueda crecer al mismo tiempo que se edite el suplemento. Apenas esta semana empecé a editar ahora un suplemento de Salifer, que indica que son aminoácidos exclusivamente para alga coralina. Lo que voy a hacer es editar un mes puros aminoácidos junto con los desechos de los peces para enriquecer el agua con nutrientes, tanto en nitratos como fosfatos, pero en pequeñas cantidades. Y cuando ya tenga lecturas de nitratos, volveré a introducir una roca con alga coralina y volveré a utilizar el suplemento de Continuum Aquatics para ver qué resultado obtengo ahora. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero que les haya gustado este pequeño experimento y ver cómo omiten cierta información en estas compañías. Si tienen alguna duda sobre cómo utilizar un suplemento, a qué hora del día editarlo, si el skimmer tiene que estar apagado o no, déjenmelo en los comentarios y con gusto les responderé. Les recuerdo que pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. El botón va a estar al final del video. También, si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, no olviden publicarla en la página de Facebook, y si tienen Acuario, nos vemos en el próximo video.